Bienvenidos al curso de declaración de renta para personas naturales. Lección 2. En la lección de hoy trataremos el tema de residencia para efectos fiscales. ¿Qué vamos a tratar en este tema? ¿Qué es residencia para efectos fiscales? ¿Quiénes son residentes? ¿Quiénes no son residentes? Y ejercicios prácticos de residencia. Primero tenemos que entender qué es la residencia para efectos fiscales y a quién aplica. La residencia fiscal es un vínculo de conexión entre un Estado y un sujeto pasivo, que en este caso es un contribuyente o responsable según nuestra legislación, y acá estamos hablando solamente de las personas naturales, y qué compromisos o qué obligaciones tienen con respecto al impuesto sobre la renta y complementarios. También otra definición dice que es el concepto básico para determinar la potestad tributaria que tiene un Estado sobre sus gobernados o las personas que residen en dicho país. El artículo 10 del Estatuto Tributario señala tres criterios para determinar la residencia de las personas naturales. Observemos que acá estamos hablando de personas naturales. Primer criterio es de permanencia, y esta permanencia habla de personas naturales, nacionales, o personas naturales, extranjeras o no nacionales. Segundo criterio que trata acá es las personas diplomáticas o consulares. Acá solamente aplica para las personas nacionales. Y tercero, una condición exclusiva para personas nacionales que está dada en seis condiciones. Entonces esta es la temática que vamos a tratar para determinar si una persona natural es o no residente. Hablando del primer criterio de permanencia, esta aplica para personas naturales, nacionales o extranjeras. Entonces está el criterio de permanencia. Me dice que para que una persona natural, sea nacional o extranjera, se considere residente, debe haber permanecido en el país más de 183 días, o sea, 184 días como mínimo, continuo o discontinuamente, durante un periodo de 365 días calendarios consecutivos, incluyendo los días que entró y los días que salió del país. Y no quiere decir que este periodo calendario sea del primero de enero al 31 de diciembre, sino que el periodo puede iniciar en cualquier día del año. Puedo decir por decir algo, que si la persona entró el 15 de febrero del 2017, tengo que revisar qué pasó entre el 15 de febrero del 2017 hasta el 14 de febrero del 2018. No olvide que un periodo de 365 días inicia al día de hoy y termina al año siguiente un día antes. Por eso cuando hablamos de un año estamos hablando que empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. No estamos hablando que el año va del primero de enero del 2017 al primero de enero del 2018. Decimos que va del primero de enero del 2017 al día anterior del primero de enero del 2018, o sea, el 31 de diciembre. Y esta permanencia debe ser continua o discontinua. No me dice que debe haber permanecido esos 184 días como mínimo continuamente en el país, sino que me dice que en ese periodo de 365 días debió haber permanecido en el país mínimo 184 días, incluyendo el día de entrada y de salida. Y no me dice cuántas veces debió haber ingresado o cuántas veces no. No, simplemente las condiciones que me da es permanecer en un periodo de 365 días calendario, calendario mínimo 184 días, contando días de entrada y de salida. Viene luego, si determinamos que la persona es residente, viene algo que es importante tener en cuenta es cuándo aplica la residencia, cuando el periodo recae sobre más de dos años. Un ejemplo, la persona entró el 30 de junio del 2017 a Colombia y quiero saber qué pasó entre el 30 de junio del 2017 al 29 de junio del 2018 y si es residente, cuándo aplica, si en el 2017 o 2018. La norma me dice en el artículo 10 que si es residente y el periodo recae sobre más de un año, o sea, en dos años mínimo, siempre va a ser dos años, nunca será más de dos años, sino entre uno o dos años, se considera residente a partir del segundo año o periodo agravado. Segundo criterio es para personas diplomáticas o consulares. Si es una persona natural nacional que se encuentra en el servicio exterior del Estado colombiano, es residente. Mire que esta es una excepción, las personas naturales que están cumpliendo funciones diplomáticas en otro país, por lo general, mantienen fuera del país todo el tiempo, pero estas personas son residentes para efectos fiscales. Quiere decir que ellos declaran rentas sobre todos los ingresos que obtengan, así los haya obtenido como diplomático en otro país. O sea, que las personas que ejercen funciones diplomáticas son residentes según el artículo 10 del Estatuto Tributario. Tercera condición, solamente aplica para nacionales. Si la persona nacional cumple con cualquiera de estas condiciones, una de ellas, que son seis, si no esté residiendo en el país, se considera residente. Primera condición, su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes que sean menores de edad tengan residencia fiscal en el país. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy fuera del país, pero en el país está mi cónyuge o compañero permanente, no olvide que para ser compañero permanente tiene que demostrar haber convivido o estar conviviendo más de dos años. Por eso el nombre dice compañero permanente. Y que no estén separados legalmente, no importa que se hayan separado, pero si no han hecho el proceso legal, puede cumplir con esta condición. O que tenga hijos y estos hijos sean dependientes de él, o sea, que él los sostenga, los mantenga. Y sean menores de edad, o sea, sean menores de 18 años. Para este efecto, si están sus hijos o su cónyuge en el país, esta persona se considera que es nacional, que es residente. Segunda condición, que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Tercera condición, que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Mire que está hablando de bienes, porque el cuarto punto habla del 50% o más de sus activos sean poseídos en el país. El 3 dice 50% o más de sus bienes sean administrados. Una cosa es poseerlos y otra cosa administrarlos, porque el artículo, el numeral 4 dice que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos, o sea, la posesión donde los adquirió fue en Colombia. Quinta condición, que habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, o sea, para determinar si es residente o no es residente, no acredite en su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Si existe un documento donde dice que es residente en otro país, ya está acreditando esa condición, no sería residente para efectos fiscales. Y la sexta condición es que pueden tener residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno como paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque en esas jurisdicciones no declaran renta. Entonces lo que busca el Estado es que estas personas que están en paraísos fiscales tengan la condición de residentes para que declaren bienes sobre todos los ingresos aún hayan sido obtenidos en dichos paraísos fiscales. ¿Cómo demuestro o certifico que tengo residencia fiscal en otro país? Entonces las personas naturales y nacionales que acrediten su condición de residentes en el exterior, o sea, que no sean residentes dentro de Colombia, deberán demostrar ante la DIAN a través de un documento que certifique la residencia en el país o en la jurisdicción en la cual se haya convertido en residencia. Tienen que demostrarlo, tienen que certificarlo. ¿Por qué? Porque si no lo demuestra lo más probable es que si tienen las condiciones para declarar, si tienen ingresos superiores a 1.400 UBTS o un patrimonio superior a 4.500 UBTS, la DIAN les va a enviar un requerimiento a través de un correo electrónico porque la DIAN desconoce que la persona no es residente. Entonces yo tengo que demostrar la condición de que no soy residente para que no me lleguen requerimientos de la DIAN para declarar renta. ¿Cuál es la responsabilidad del impuesto de renta para residentes? Si ya determiné que la persona es residente, tiene una responsabilidad. O sea, vamos a analizar que acá aparecen tres grupos. Personas naturales nacionales, que son aquellas personas que nacieron en Colombia, se llaman personas naturales nacionales, y están aquellas personas naturales extranjeras que no nacieron en nuestro país, pero que por efectos tributarios son residentes porque han permanecido más de 183 días en un periodo grabable. Entonces son responsables del impuesto de renta porque son residentes. Y también las sucesiones ilíquidas cuando el causante con residencia al momento de su muerte entonces ellos tienen la responsabilidad sobre el impuesto de renta y complementaria por concepto de rentas tanto de fuente nacional que están contempladas en el artículo 24 e ingresos de fuente extranjera. Todo ingreso que no es de fuente nacional se entiende que es de fuente extranjera. Aunque también la norma lo señala, creo que en el artículo 25, los ingresos que son de fuente extranjera. Por ganancias ocasionales, que en la lección 1 lo explicamos, si usted no sabe que es una ganancia ocasional y no ha visto el curso, por favor le recomiendo que vea la lección 1 donde nosotros hablamos que son las ganancias ocasionales, cómo aplica. Entonces la ganancia ocasional puede ser de fuente nacional o de fuente extranjera. Si es residente, es responsable tanto de las rentas y las ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera y por el patrimonio que posea tanto dentro del país como fuera del país. ¿Cuáles son las obligaciones de los residentes? Entonces, aparte de declarar renta, tiene las obligaciones formales como es presentar las declaraciones de renta dentro de los plazos y en los formularios y lugares indicados para tal fin. Y esto está contemplado en el artículo 571 del Estatuto Tributario. Ahora observemos que existen unos criterios para determinar la no residencia de las personas naturales nacionales. O por favor observe acá. Para las personas naturales extranjeras, los criterios es la permanencia. Para las personas naturales nacionales existen otros criterios. Si reúne cualquiera de estas dos condiciones, no son residentes para efectos fiscales. Dice acá que el 50% de sus ingresos, tanto ingresos como de sus activos, se encuentren o tengan, se encuentren en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Domicilio es donde está viviendo, donde está ubicado. Si el 50% de sus ingresos los obtuvo en ese lugar y no cumple las condiciones que señalamos anteriormente, esta persona natural es no residente para efectos tributarios. ¿Cuál es la responsabilidad de los no residentes? O sea, el hecho de yo ser una persona natural, ya sea nacional o extranjera, aquí no implica la nacionalidad, sino para efectos tributarios lo que se debe tener en cuenta es si tiene o no tiene residencia según el artículo 10. Entonces, si para efectos tributarios se considera como no recibente, tiene la obligación de declarar renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto al patrimonio poseído dentro del país. Pero hay unas condiciones especiales. Dice el artículo 592, el numeral 2, que las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente que tratan los artículos 407 al 411 y a todos esos ingresos que se hubieran practicado retención en la fuente no declaran renta. Entonces, por favor, si la persona natural no es residente para efectos tributarios pero las actividades que él ejerce están contempladas entre el artículo 407 al 411 y le practicaron a todos esos ingresos retención en la fuente a la totalidad no declara renta. Eso lo dice el artículo 592, numeral 2. Pero, ¿cuáles son las actividades que están contempladas en el artículo 407 al 411? Entonces, si usted obtuvo ingresos, si es una persona natural sin residencia, no importa que sea nacional o extranjero y los ingresos son por dividendos y participaciones, intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensación por servicios personales, explotación de toda especie de propiedad industrial o del canadau, prestación de servicios técnicos, asistencia técnica, beneficios, regalías provenientes de propiedad literaria, artística y científica, por concepto de consultoría, servicios técnicos, rendimientos financieros, contratos de lisi sobre naves, helicópteros, aerodinos, es decir, esta persona que no tiene residencia arrendó una nave, un helicóptero, un aerodino que son los avionetas, etc. bajo la modalidad de lisi, no hay clara renta siempre y cuando le hayan practicado a esos ingresos retención a la fuente que están contempladas en esos artículos entre el 407 al 411 y acá hablan de otros por ejemplo intereses por canos de arrendamiento financiero, a los profesores extranjeros que no tengan residencia en el país, ya determinamos cómo sabemos si eso no es residente, si esta persona que no tiene residencia se dedica a la explotación de películas cinematográficas, o si los ingresos de esta persona que no es residente son por renta de explotación de programas de computador y le practicaron la totalidad de la retención a la fuente a estos ingresos no declara renta, a que tengo ingresos pero no están contemplados entre el artículo 407 al 411, declaro renta, no importa que le hayan practicado a ellos la retención a la fuente de la totalidad de dichos ingresos, entonces, conclusión, para los no residentes, si un no residente sus ingresos son superiores a 1400 VTS, tiene la obligación de declarar renta siempre y cuando estos ingresos no sean provenientes de actividades que están señaladas en el artículo 407 al 411 que acabamos de señalar, o si los ingresos son provenientes de actividades señaladas entre el artículo 407 al 411 y no se les practicó retención en la fuente o se les practicó de manera parcial a dichos ingresos de retención debe declarar renta, entonces, no olviden, si los ingresos están ubicados entre el artículo 407 al 411 y no es residente y no le practicaron retención a la fuente declara renta, si los ingresos que están contemplados entre el artículo 407 al 411 le practicaron retención a la fuente de la totalidad de los ingresos no declara renta, si sus ingresos están en actividades que no están señaladas entre el artículo 407 al 411 declara renta y en cualquier condición siempre y cuando esos ingresos superen los 1400 VTS para determinarlo, o sea que para las personas naturales sin residencia solamente tengo en cuenta la condición de ingresos, no tengo en cuenta la condición de patrimonio para determinar si es declarante o responsable del impuesto de renta lo único que tengo en cuenta para los no residentes es el ingreso por favor también podemos concluir que los no residentes la tarifa está contemplada en el artículo 247 y la tarifa es del 33% para las personas naturales sin residencia en el país lo mismo que para las sucesiones de causantes sin residencia en el país lo mismo que para las sucesiones sin residencia en el país una cosa es una sucesión sin residencia en el país y otra cosa son las sucesiones de causantes sin residencia en el país causante de la persona que fallece en el momento de fallecer que se encuentra en el país si está en esas tres condiciones la tarifa es del 33% y está establecido en el artículo 247 y no aplicaría lo que está en el artículo 241 que si está entre 0 a X VT tiene el 0% o sea no olviden que el artículo 241 la tarifa es 0 19 28 y 33% aquí aplica el 33% no importa que sus ingresos al convertirlos a VT me den menos de me den esto para aplicar el 19% aplica el 33% tengo que tener bien en cuenta por eso la importancia de determinar si es o no residente para efectos tributarios lo otro es que el sistema por el cual se calcula la retención la fuente es el sistema ordinario y los formularios que pueden utilizar es el 210 si es persona natural no obligada a llevar contabilidad o 110 si está obligado a llevar contabilidad la forma de presentación el artículo 9 del decreto 2105 del 2016 me dice que las personas naturales residentes en el exterior o sea sin residencia en Colombia la única forma de presentar sus declaraciones tributarias es electrónicamente si lo presenta por otro medio se da como no presentado ni los pagos los puede hacer electrónicamente en bancos nacionales autorizados y no están categorizados en ninguna de las diferentes categorías vamos a hacer un ejercicio y lo he denominado ejercicio 1 criterio 1 permanencia para este caso he colocado una figura que nosotros todos conocemos que es el profesor José Néstor Péquer director técnico de la selección Colombia para el año 2017 vamos a hacer un supuesto estos datos que están acá son un supuesto y vamos a tener en cuenta que esta persona entró al país el 5 de marzo hizo cuatro entradas en un periodo de no de un año en un periodo determinado y vemos que entró al país la primera entrada la hizo el 5 de marzo del 2017 y estuvo hasta el 8 de mayo del 2017 la segunda entrada la hizo el 17 del junio del 2017 y estuvo hasta el 22 de julio del año 2017 la tercera entrada la hizo el 8 de septiembre del 2017 y estuvo hasta el 12 de octubre del 2017 y la última entrada estuvo entre el 7 de enero del 2018 hasta el 15 de enero del 2018 tuvo cuatro entradas vamos a determinar si es o no residente para efectos tributarios y determinar cuáles son sus responsabilidades con respecto al impuesto de renta y complementario entonces que es lo primero que tenemos que hacer mirar el artículo 10 que me dice que para determinar si es residente tengo que tener en cuenta el primer criterio que es permanencia me dice que la permanencia se mide que en un periodo de 365 días la persona haya permanecido continua y discontinuamente más de 183 días o sea 184 días contando los días de entrada y salida entonces como para este ejercicio la persona entró el 5 de marzo del 2017 entonces yo voy a tomar que pasó entre el 5 de marzo del 2017 al 4 de marzo del 2018 observo las cuatro entradas que tuvo el profesor entonces la primera entrada fue el 5 de marzo del 2017 hasta el 8 de mayo entonces voy a mirar que pasó en marzo entonces como me dice que debo tomar días en medio de tomar calendario marzo tiene 31 días y voy a tomar los días de entrada entonces o sea que en el mes de marzo yo lo que analizo es cuántos días no estuvo en marzo como entro el 5 o sea que no estuvo ni el 1 ni el 2 ni el 3 ni el 4 o sea le voy a restar cuatro días a 31 y me daría que en el mes de marzo estuvo 27 días miramos que estuvo entre el 5 de marzo al 8 de mayo o sea que todo el mes de abril estuvo y abril tiene 30 días tomo 30 días y salió el 8 de mayo o sea que tomo en mayo 8 días teniendo en cuenta que salió el 8 también lo cuento como día de entrada de salida segundo aspecto esta persona volvió a entrar al país el 17 de junio y estuvo hasta el 22 de julio de ese año entonces que voy a analizar que en junio junio tiene 30 días pero en junio no estuvo los primeros 16 días porque él entró el 17 de junio o sea que voy a decir que 30 menos 16 en junio estuvo 14 días tercer aspecto en julio estuvo hasta el 22 de julio voy a tomar que en julio estuvo 22 días o sea que en el segundo periodo de entrada este el profesor Petit Germán estuvo 36 días y en el primer periodo estuvo 65 días la tercera entrada la hizo el 8 de septiembre y salió el 2 de octubre entonces en el mes de septiembre septiembre tiene 30 días y miro los días que no estuvo en septiembre que fueron 7 porque estuvo a partir del 8 entonces a las 30 el resto 7 me da 23 días y en octubre estuvo solamente 12 días o sea que su tercera entrada estuvo un total de 35 días en el mes de noviembre no estuvo en el país ni en el mes de diciembre del año 2017 volvió al país el 7 de enero del 2018 y estuvo hasta el 15 de enero del 2018 entonces lo que voy a observar acá es que en enero solamente voy a tomar 15 días y le voy a restar 6 días que no estuvo en enero o sea me da 9 días al sumar la totalidad de estos días me dice que el profesor Néstor Pekerman estuvo 145 días y como la norma me dice que debió haber permanecido 184 días como mínimo decimos que el profesor José Néstor Pekerman es una persona natural extranjera y que no es residente para efectos tributarios por consiguiente si es sujeto al impuesto sobre la renta y complementaria con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto a su patrimonio poseído en el país siempre y cuando los ingresos que haya obtenido no estén contemplados entre el artículo 407 al 411 el estatuto tributario no debe declarar renta si sus ingresos están contemplados en estos artículos 407 al 411 él no declararía renta esa es la conclusión miremos el segundo ejercicio vamos a analizar la misma situación pero en este caso vamos a vamos a presumir que el profesor Néstor Pekerman estuvo 5 tuvo 5 entradas al país entre el 5 de marzo al 30 de abril del 2018 vamos a determinar si es o no residente para efectos tributarios la primera entrada fue el 5 de marzo o sea que el periodo que vamos a analizar es entre el 5 de marzo del 2017 hasta el 4 de marzo del 2018 un periodo de 365 días al igual que en el ejercicio anterior en marzo estuvo 27 días en abril 30 días en mayo 8 días o sea que en la primera entrada estuvo 65 días segunda entrada estuvo entre el 17 de junio y el 28 de julio no olvide que miramos que junio tiene 30 días no estuvo 16 días o sea que en junio estuvo 14 días y en julio salió el 28 de julio estuvo 22 días para decir que en el segundo periodo estuvo 36 días en agosto no estuvo entró al país el 8 de septiembre y salió el 2 de octubre o sea que no teníamos en cuenta los 7 días de septiembre no está 23 días en septiembre y en octubre 12 porque solamente estuvo del 1 al 12 teniendo en cuenta el día de salida volvió al país el 7 de enero y salió el 25 de enero entonces en enero tomamos en cuenta el último día que estuvo 25 de enero y le restamos los 6 días que no estuvo porque él entró al 7 o sea que le vamos a restar 6 me dice que estuvo en el país 19 días en el tercer evento de este periodo volvió a entrar al país en este evento entró al país el 3 de febrero y salió el 30 de abril entonces observemos que pasó en febrero febrero tiene 28 días y no estuvo ni el 1 ni el 2 porque entró al 3 o sea que a 28 le restamos 2 me dice que en febrero estuvo 26 días y en marzo como nosotros estamos tomando es el periodo entre el 5 de marzo al 4 de marzo del 2018 porque le entró el 5 de marzo y vamos a mirar que pasó en este lazo del 5 de marzo al 4 de marzo o sea que en marzo solamente va a tomar 4 días entonces al hacer esta sumatoria me dice que él estuvo 185 días conclusión aunque es una persona natural extranjera en este ejercicio es residente para efectos tributarios ¿cuáles son sus obligaciones? es responsable del impuesto sobre la renta y complementario por rentas tanto de fuente nacional como de fuente extranjera es responsable por por la ganancia ocasional tanto de fuente nacional como de fuente extranjera y sobre su patrimonio poseído dentro y fuera del país porque es residente espero que esta lección les haya cedido de ayuda y cualquier inquietud no olviden hacer sus comentarios escribirme y en el link dejo en la parte de abajo dejo el link donde ustedes pueden descargar todo el material la norma y les solicito y les pido por favor que suscriban al canal para que puedan recibir información de las próximas publicaciones y si les gustó eso por favor compártanlo a sus amigos muchas gracias gracias